Quiero jugar en un súper divertido programa de preguntas, hoy se ha recibido un rol y el tigre. ¡Bienvenidos a Sumo Tiene Cerebro! ¡Un programa de preguntas sobre animal! ¡Con la nueva tecnología de análisis y aprende nuevos inteligentes datos! ¡Es el mejor juego del mundo! ¡Mientras juega junto a los amigos favoritos, el Sumo! ¡El Sumo Tiene Cerebro! ¡Sólo el Sumo!